Música Nos gustaría creer que se cayó, pero también sabemos que en América Latina y en el Caribe la mitad de los niños y niñas sufren situaciones de maltrato, especialmente en aquellos lugares que deberían ser para su cuidado y su protección, como la familia. Sabemos que las familias es el lugar donde nos hacemos personas, es el lugar para crecer. Muchas veces es el mejor lugar para crecer realmente, pero otras veces se transforman en el lugar donde más se vulneran los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes a través de los malos tratos. En el año 1995, Claves comienza a desarrollar una metodología creativa con la idea de trabajar la prevención del maltrato y la promoción del buen trato con niños, niñas y adolescentes a través de esta propuesta más lúdica y pedagógica. Música En el trabajo con grupos de familias nos fuimos dando cuenta de diferentes necesidades en las diferentes familias. Entonces ahí surgió el trabajo metodológico y creativo de buen trato en familia como una propuesta lúdico, participativa, para promover la convivencia o una convivencia más en armonía dentro de los grupos de familia. En la propuesta de buen trato en familia se busca desarrollar o promover algunas fortalezas. Y ahí estamos hablando de la construcción del apego seguro, la valoración de cada miembro de la familia, los estilos de crianza y las pautas de crianza adecuadas para el desarrollo normal del niño, la educación de la sexualidad de cada niño, de cada niña y del adolescente y la puesta de límites en forma no violenta. Buen Trato en Familia se desarrolla a través de la aplicación de una caja de herramientas lúdicas que se le dan al educador, a la educadora para trabajar con la familia y en algunos casos la familia lo puede autoadministrar esta aplicación. Esta caja o esta serie de juegos contiene Pasos y Mazos, el manual de Aquí Buen Trato, Ser y Conocer y Lo Te Límites. El Buen Trato en Familia ha sido aplicado en diferentes países, en diferentes contextos y cientos de educadores, de educadoras, los testimonios de las personas que lo utilizan, tanto los educadores, educadoras, líderes como las mismas familias, nos hablan de que es una herramienta muy útil para trabajar estas temáticas, para poder empezar a hablar de lo que nos pasa, para poder construir mejores relaciones, para poder trabajar sobre nuestras historias personales y para poder plantear maneras alternativas de resolver los conflictos, de abordar las distintas dificultades en los distintos momentos vitales. y bueno, estamos seguros de que los educadores y educadoras que se vayan sumando a esta propuesta podrán disfrutarla y podrán enriquecerla en sus contextos específicos de trabajo.